Evangelio del Día junto al Padre Eduardo Méndez Sábado de la trigésimo segunda semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo por la insistencia de esta viuda voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó. Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos? Que claman a él día y noche, y que los hará perecer. Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hijos, en este panorama que también contemplamos la voz de la Virgen María en este sábado, dedicado también a su devoción, nos encontramos con esta sorpresa, esta caricia de Dios, esa cercanía, que nos ha querido dar sus propias palabras para poder hablar con él, para poder expresarle nuestras angustias, nuestras necesidades, nuestra alabanza, nuestra gloria, cuando nuestra alma está llena de júbilo, o también incluso nuestros reproches, que muchas veces incluso vamos a los salmos y encontramos salmos de plegaria, de súplica, salmos de gritos, cuando el alma está inquieta por alguna situación de desesperación, de desilusión. Por eso empieza diciendo que hay la necesidad de hablar constantemente con Dios. Y llama la atención que en el pasaje les dice que incluso cuando alguien clama a Dios día y noche, es decir, que nuestra actitud orante, nuestro espíritu de diálogo con Dios debe ser en todo momento. La presencia de Dios en nuestra vida debe ser permanente. Caso contrario, corremos el peligro de perdernos, el peligro de morir. Hace eco de eso, dice, que pidan, pidan sin descanso, acostados y levantados de día y de noche, que sus actos y sus palabras sean oración agradable al Padre, para que el Padre, que es bueno con mayúsculas es la perfección, les conceda lo que conviene según sus almas, según las necesidades y según su verdadera felicidad. Ahí vale recordar una petición que se hacía hacia dos domingos atrás, en el trigésimo domingo, cuando salía la curación del ciego Bartimeo, que en el tema de la oración también es cierto que el Señor concede las gracias que son necesarias para nuestra salvación. No todo lo que pedimos nos lo va a conceder, porque hay muchas cosas que nos pueden echar a perder. Pero tener eso claro, Dios conoce perfectamente lo que me hace bien y es lo que me va a conceder. Y ser grato, decir gracias Señor por esto que me diste y gracias por lo que no me has dado. Quizás valga esa oración de Hock siempre, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Él es todo el poder y la gloria. Ave María purísima, sin pecado concebido. Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM